Muy buenas pequeñas sectas, soy Lola Tárraga y vamos a seguir leyendo Estoy aquí con Carmelo Beltrán, que como sabéis es nuestra voz en esta serie de vídeos relacionando a mi primer manuscrito y hoy te caen los capítulos 6 y 7 Misterios de familia, capítulo 6, la casa y su historia Después de contarme todo lo que ocurrió, se me pasó por la cabeza preguntar Oye, y cambiando de tema, el bebé de la foto, de la entrada, ¿quién es? Yo, me contesto, no, ese no, el bebé de al lado El bebé Yo si no hay tilde, no lo voy a pronunciar, ¿sabes? No hay otro bebé al lado, solo estoy yo ¿No? ¿Quieres que te demuestre? Vale Así que bajamos silenciosamente al recibidor Todo estaba igual, excepto una cosa, la foto Cha 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 Había cambiado por completo, solo había una niña con un par de coletitas Pero en la que yo vi, habían dos bebés súper pequeños acabados de nacer Y eran un chico y una chica con los pelos de punta Y le dije, te juro que aquí cuando llegué esta mañana había otra foto Había un niño y una niña acabados de nacer Y pregunté por ellos y solo me dijeron que la niña eras tú Pero no me dijeron nada del chico Si eso es verdad, ¿por qué cambiaron la foto? Porque yo siempre que vengo, está la misma Esto me daba más razones para subir al tercer piso Seguro que allí estaba la respuesta a todo ¿Y tú? ¿Has subido alguna vez al tercer piso? Le pregunté con intriga No, nunca se me había pasado por la cabeza al entrar allí Seguramente allí habría un montón de polvo Porque me han dicho que solo hay cosas viejas Y que obviamente en mi casa no subo nunca arriba Tengo una idea Mañana cuando las tías se vayan con ella al mercado Entraremos en su habitación y buscaremos la foto Vale, esto parece una película de misterio Me hace muchísima ilusión Parece mentira Pero después de haber recontado a Christy Que me dijo que le llamase así Todo lo que había pensado me sentía más a gusto Y gracias a eso pude dormir a gusto Hasta que no me llegué a enterar de nada ¡Pipipipi! ¡Pipipipi! Solo el despertador de la tía Trinidad Me despertó, porque era un despertador Así que aproveché y desperté también a Christy Y le susurré al oído Vamos a esperar a que se vayan con ella No tardará mucho Christy se levantó con una bala y apoyó la cabeza a la puerta Para escuchar cuándo se iban Escuchamos cuándo bajaron las escaleras Con sus zapatillas de ir por casa Para no hacer ruido Anoche vimos como los zapatos estaban a la entrada Para el día siguiente Al comprobar que estaban abajo Christy salió de la habitación Pero yo por detrás la agarré del brazo Y le dije que se esperara hasta que las veamos salir de la casa Pero ella me dijo que tardarían una eternidad Que aún tenían que desayunar y arreglarse el pelo Y pintarse Así que teníamos tiempo Además de que se habían bajado ya el bolso y las pinturas Me puse de acuerdo con ella Me parecía que tenía razón Nosotras podríamos acabar de buscar Que ellas aún estarían peinándose Así que salimos Se dejaron la puerta del cuarto abierta de par en par Lo cual nos daba ventaja de poder entrar sin hacer ruido con la puerta La habitación era la más antigua de la casa Había dos camas como las nuestras En esta había dos mesitas de noche Cada una a un lado de la cama Una cómoda como la nuestra Pero en color más oscuro y parecía más vieja Por no saber por dónde empezar Christy dijo que yo mirase en el cajón de tía Ana María Y ella en la cómoda Después de quien acabase antes miraría en el cajón de la tía Trinidad Nada, no había más que ropa Más ropa, aún colgante y sortijas decía yo Claudi mira esto Me dijo en tono nervioso ¿Qué pasa? Mira, la foto de esa llave es muy... A la forma de esa llave es muy extraña Me quedo observándola y le dije No me digas que es la de... Las dos pensamos lo mismo Íbamos a salir del cuarto cuando escuchamos Subir por la escalera un ruido de tacón grueso Nos miramos al mismo tiempo y me dijo ¡La tía Trini, corre! Métete debajo de la cama de mi abuela Y yo debajo de la cama de la tía Escuchamos como entró Y su tacón acercarse a mí tanto Que hasta empecé a sudar No sé qué cogió de la cómoda Sería algún pintalario rojo pasión Besos que se pone ella Apagó la luz y salió de la habitación Nosotros salimos corriendo hacia la puerta Salimos de allí súper deprisa Con la llave en la mano Cuando escuchamos a la ciudad decir ¿Has cogido la llave? No, no la he encontrado Seguro que no la has cogido tú Segurísima Le dejé anoche en la cómoda Bueno, vamos al mercado Que se harán, sin H Unas colas, luego la buscamos Seguidamente de escuchar aquello Entramos en el cuarto Pues me está tirando la mano Y nos fuimos directas a la puerta La llave encajaba Di una vuelta y después no giraba más Así que empujamos la puerta para que se abriese No funcionaba Así que cogimos una madera, es verdad Que había dentro de la cómoda para hacer de palanca La típica palanca que tenemos todo en casa La escalera estaba hecha con piedra Parecía que nadie entraba allí desde hacía años Subimos con ganas de averiguar Era un ático bastante pequeño La pared ni siquiera estaba pintada Se había el ladrío con el que se había construido la casa Y allí estaba arriba un baúl viejo Y estaba tapado con una sábana Y también había muchas cajas En las que ponía Navidad Y además todas las que se acercan a Navidad Las abrimos y dentro solo había adornos navideños También había una pequeña ventana Por eso yo supe que había un tercer piso Porque de fuera nadie pudo intuirlo Cuando nos dimos cuenta de que había un baúl Le quitamos la sábana Era viejo A lo mejor se dejaron aquí los antiguos inquilinos Tenía la marca de otra llave No fastidies que tenemos que buscar otra llave Déjame la llave en la puerta La llave encaja perfectamente ¡Chan, chan! Dentro había álbumes de fotos ¡Muy bien la seguridad! Pero me gustaba que si era... Quita, que seguro que es la misma ¿Sabes? Le corté decirle ¡Cristi, no seas tonta! ¡No, que tiene la misma forma! Dentro había álbumes de fotos Unos cinco o seis Parecían álbumes familiares De esos que tienen fotos de bebés Y todo eso Así que miramos para ver Si estaba la foto que buscábamos Pero no hubo suerte Pero a mí, Dios, ¿todos sabían? Me están haciendo mucho daño al corte Y aquí no las estoy leyendo Fotos que eran para partirse de risa Como cuando la madre de Cristi Era pequeña y se destrató de la cenicienta Pasamos muchas páginas Y ya casi Habíamos llegado al último álbum Encontramos un papel en el que ponía Que la hija de la María Había fallecido antes de nacer Y esto no me... No, el día antes de nacer ¿Cómo podía ser? Yo esto no me acuerdo ¿Dónde pasa esto? Esta sería la hermana de tu madre Ah, es verdad que luego aparece Sebastián No te equivocas O sea, no, te equivocas Dijo con los ojos como platos Mi madre es hija única Otro misterio que resolver Puede que todo esté relacionado Entonces, mi madre es adoptada ¿Por qué va a ser adoptada? Seguro que hay una explicación para todo esto Habrá que preguntar a la abuela Y a la tía Trini Dijo tras camarse Capítulo 7 Muchas preguntas Y pocas respuestas Bajamos a la habitación Por el camino Cristal no dijo ni una palabra Solo serían nuestros zapatos Bajando los peldaños de piedra ¿Quieres que salgamos a dar un paseo? Te vendrá bien tomar el aire De acuerdo Así que salimos a la calle Y a mitad del paseo Nos encontramos con el camijo Para que no le viese Cristal Quise dar la vuelta por otro lugar Pero él nos siguió En ese momento A ver que por delante de nosotras La tía Ana María, Cristal Cuando la vio se fue directamente hacia ella Con una cara enfadada La verdad es que es súper chunga la situación Porque están rodeadas, ¿sabes? No pueden ir para ningún lado Porque para adelante están las tías Enfadadas hasta el canico ¿Me vas a explicar? Con H ¿Qué son esos papeles Que dicen que mi madre está muerta? ¿Pero qué dices Cristal? Nada, nada tía Cristal se ha tropezado con la camita Y no se ha recuperado aún Por eso hemos salido a dar una vuelta Antes de ir a comer Tuve que decir Lo que digas Pero no llegues tan dijo ayer Que hoy no te guardo la comida Lo que digas Cuando la tía se fue Cristal me dijo ¿Por qué no me has dejado de decir la verdad? Porque no sabemos si es cierto No podemos cometer ni un fallo Hasta que no tengamos más información Bueno, ahora debería empezar a morir niños o algo Porque no sabemos si es cierto No podemos Ah, no te lo he hecho Joder, no estoy bien hoy Tiene razón Tenemos que volver a subir Y buscar la foto A lo mejor podemos buscar información en internet Pero la foto no está en el tercer piso Tiene que estar en una de las carpetas Que había en la cómoda ¿Qué carpetas? Entonces esperaremos a que esta tarde Se vayan con ella a misa Vale, ahora nos vamos a casa a comer Lo que Cristal no sabía Es que Vicente Sebastián Había estado detrás Escuchándolo todo Como me había hecho señales De querer hablar conmigo Le dije a Cristi que se me adelantara Que necesitaba ir al servicio En cuanto vi que se alejó lo necesario Me acerqué a Vicente Sebastián Para saber que quería Claudia No sé que os tendréis entre manos Pero yo quiero ayudar Cristal ha sido mi mejor amiga Desde hace años Y me gustaría pagárselo ayudando No sé Tendré que preguntárselo a Cristi Pues ten Me dio un papelito con su número Es mi móvil Cualquier noticia Me llamas o me envías un SMS Qué antiguo quedó esto Es verdad Ok, adiós que Cristal me espera Me despedí de él Y me fui corriendo hacia casa Cuando llegué a la puerta de la casa Allí estaba Cristi Dijo que me esperaba Para que las tías no sospechasen Así que entramos las dos en casa Estaba la mesa puesta Todo tenía muy buena pinta Y de repente nos dimos la vuelta Y ya estaba la tía Trini Nos dijo que rápido Nos fuésemos a la mesa Que pronto comeríamos Para comer había un potaje Que nunca había visto Y pregunté qué era Cristal se usó entre dientes No preguntes Solo come Es mejor no saberlo Y tenía razón Era mejor no saber qué comía Bueno, vamos a comentar Venga, ¿qué quieres decir primero? Yo Yo, a ver Lo primero Que es que Lo comentamos en la versión Que no se publicó de esto Porque lo perdimos Pero era Que la casa Me daba mucha cosilla Pensar O sea, me resultaba Un poco increíble pensar Que la casa tenía un tercer piso Y que no lo sabían Y que desde dentro no se veía Luego ya el hecho De que esté hecho de piedra Y tal en plan ancestral Lo vamos a comprar Porque hay un misterio De familia evidentemente Y luego El otro caso era Que cuando revolvían la cómoda Y tal No se hacía ninguna mención A carpetas Pero que luego dicen Oye, había una carpeta Fijo que estaba ahí la foto Y que eso como que Me rayaba un poco Porque decía Joder, si hubiese habido una carpeta Lo hubiesen tenido que decir No es lo típico, ¿no? Que siempre tienes que decir Que hay para luego recuperarlo Sí, que los pequeños detalles Que siempre que mencionas Algo en una novela Es porque luego es relevante Aunque sean pequeños detalles Que a lo mejor Tú dices, ¿por qué? No, no Tú como lector A lo mejor no te lo planteas Pero luego en cuanto Tiene sentido Luego dices Ah, vale Esta es la carpeta Que habían mencionado antes Pero aquí el caso Es que no se menciona Ninguna carpeta Entonces es como todo Muy aleatorio En plan de Yo me imagino a Little Laura Diciendo Uf, necesito algún sitio Donde está la foto Ahí puede haber carpetas Que Laurita tenía que haber dicho Joder Quitaron la carpeta Para coger la llave Por ejemplo Claro, en plan La apartaron a un lado Apartaron un montón De papeles y carpetas Y encontraron la llave debajo O alguna cosa así Más sutil En plan Entonces, claro Tú no te enteras Porque has dicho Cogen carpetas y tal Pero tú no coincides Y lo haces importante Luego otra cosa es Como la reacción de Christy O de Cristal Con las tiendas ¿Por qué mi madre está muerta? ¿Sabes? De a mí me choca mucho Que lo primero que piense Cuando dice Hay una La hermana de mi madre Nació muerta Es en plan Soy adoptada ¿Por qué? O sea, que tendrá que ver Una cosa con la otra ¿No? Pero bueno Creo que eso es culpa De Little Laura Más que de Christy Pero eso entiendo mejor Que es rollo El hecho de que son niños Y que al final Lo viven todo Con mucha energía ¿Sabes? Y mucha ilusión Eso me gusta La verdad A mí también me raya Un poco Es toda la Lo bien que se llevan ahora Claude de Cristal Después de toda la mierda Del día anterior Pero a mí no me parece tan raro Porque al final Se llevan conociendo un día Y son niñas Bueno, niñas que están Bueno, tienen 14 años ¿Ya están bebiendo? Para mí que tenía 12 años Veía a la gente de 14 Muy mayor Entonces a lo mejor ¿Sabes? ¿Entiendes? Que nunca se me ha dado bien Estas cosas Y aparte de eso Me choca mucho El Vicente Sebastián Me choca mucho Es como que está todo creepy Ahí siempre vigilando A ver si aparecen ellas o no Es súper chungo Que se la encuentran en el tren La mochila No sé qué Que hay una mochillita Como la tuya Y tan cutre Una espalda como la tuya Y luego como que Ahora se han peleado Pero en el anterior capítulo Se estaban comiendo la boca Y ahora le da como el ten Que yo cuando he leído el ten Y digo, vale, va a dar 20 euros O algo de eso Y tal Finalmente dice Me gustaría pagárselo ayudando Y dice el ten Y digo, vale, va a dar 20 euros O pesetas Que no sé qué habría en esta época No, eran euros Eran euros Yo señalaría eso Vale Yo creo que también Que más Sin contar ya todo lo que se va repitiendo De otros capítulos Más o menos Es lo que más nos chirría De estos capítulos Y nada Pues si veis que vosotros Si vosotros veis alguna cosa Que chirría O que no habéis visto Que lo hemos visto nosotros Pues ya sabéis Nos lo dejáis aquí en los comentarios Porque al ser La segunda vez que grabamos Este vídeo De estos capítulos Pues a lo mejor Nos hemos podido dejar algo Seguramente Porque ya vamos como No vamos tan al detalle Leyéndolo Porque quieras que no Como ya lo hemos leído Pues te falta eso Pero bueno Y bueno, nada Nosotros nos vemos En los siguientes dos capítulos Capítulo 8 y 9 Y ya solo nos quedarán Creo que nos quedan Dos vídeos de esta De esta De esta línea De serie Saga Como queráis llamarlo Nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!